Buenas tardes a todos los participantes que han asistido a este conversatorio acerca de cómo los procesos históricos han influido en la geoeconomía, que es la ciencia que estudia los aspectos espaciales y económicos de los recursos naturales. A continuación, quisiera darle la palabra a Isaac, que va a empezar con su intervención. Bien, listo, muchas gracias Michelle, muy buenas tardes con todos los presentes y todos los oyentes. La triada de palabras que yo elegí para empezar a hablar un poco sobre este tema de la geoeconomía son migración, naturaleza y poder. Bueno, entonces, para comenzar, me gustaría ir un poquito atrás en el tiempo, empezar a hablar sobre lo que es la astronomía, las ciencias de la Tierra. Y todo para empezar a analizar el tirón gravitatorio que se ejerce o que da lugar a la forma de la órbita de la Tierra, que como nosotros conocemos, la forma de nuestra órbita no es circular, sino que tiene una forma elíptica. Entonces, esta forma elíptica no siempre es elíptica, es cambiante, quiere decir que en ciertos momentos es elíptica y en otros momentos pasa a ser un poco más casi circular, pero obviamente no circular. La Tierra alcanza este punto más elíptico cada 400.000 años y claro, esto influye directamente en el clima, relacionado con la precesión y la luz solar en los diversos momentos del año. Esto origina rápidos y violentas fluctuaciones climáticas, que en un lugar llamado Valle del Rift, ubicado en África, esto se ve de una manera mucho más grande o de mayor medida. Entonces, claro, estas variaciones climáticas, cuando la Tierra, bueno, todo empieza con variaciones pequeñas, pero cada 400.000 años estas variaciones se vuelven muchísimo más grandes. Entonces, es como decir que en un año tenemos, por ejemplo, una sequía increíble y al pasar unos miles de años, unos pocos miles de años, pasa de forma violenta a ser o pasa a tener precipitaciones muy grandes o inundaciones. Entonces, claro, la Tierra, cuando alcanza su punto casi circular, se puede decir que tiene variaciones climáticas de cierta forma estables, pero cuando pasa a alcanzar su punto más elíptico, es cuando estas variaciones se vuelven muchísimo más inestables. Ahora, remontémonos a los orígenes del ser humano. Hace aproximadamente 4 y 3.5 millones de años apareció el astrolopithecus. Después, hace 1.800.000 años apareció el Homo erectus. Este Homo erectus tenía el doble de la capacidad cerebral que el anterior mencionado. Después, 800.000 años atrás, apareció el Homo heidelbergensis, que este tenía un 20 a 30% mayor capacidad cerebral que el anterior. Y por último, el Homo sapiensis, que apareció hace aproximadamente 200.000 años, que es el más parecido al humano de la actualidad. Entonces, lo que se ve aquí claramente representado es que estos grandes saltos evolutivos del ser humano se dieron justo en estas épocas donde la Tierra tenía la forma más elíptica. Entonces, esto lo que nos da a entender claramente es que fue la naturaleza y el universo lo que de cierta forma nos hizo lo que somos ahora, nos hizo adaptarnos. Y cito aquí al filósofo de partículas británico Brian Cox, que dijo, este cerebro, lo que nos diferencia de las demás especies y que ahora nos permite colonizar cada ambiente en el planeta. Además de esto, claro, fue esta inteligencia la que nos permitió desarrollar armas, tecnología y todo para proveer comida y refugio claramente a nuestra especie y siempre buscando un, se puede decir, un bienestar común para la supervivencia de la especie misma. Además, esto también nos otorgó la característica de adaptabilidad, que nos permitió ser de cierta forma flexibles y irnos adaptando a estos grandes climas, estos climas cambiantes y más que nada ir transmitiendo esta adaptabilidad a las generaciones futuras. Ya, ahora, hace 110.000 años, estos dominios que se encontraban en el Valle del Rift, que es donde ocurrían estas fluctuaciones inmensamente bruscas, claro, por los ciclos de sequía e inundaciones, tenían que de cierta forma buscarse, buscar la forma de sobrevivir, tenían que, los cazadores y los recolectores tenían que recorrer miles de kilómetros para hallar alimento que puedan proveer. Entonces, se dice que, para salir del Valle del Rift, y bueno, más que nada para salir del continente africano, existieron dos posibles rutas. La primera es por el norte del Mar Rojo y la segunda es por el sur del Mar Rojo. Se tiene registros de que los homínidos que intentaron atravesar, bueno, que querían salir por el norte del Mar Rojo, de cierta forma en algún punto tuvieron que atravesar el desierto del Sahara, que como nosotros hablamos en la actualidad, es un desierto que puede alcanzar temperaturas máximas de 60 grados y temperaturas mínimas de menos 21 grados. Entonces, imaginémonos esto en el contexto de la época en la que estamos hablando, donde estas flutuaciones, estos climas eran muchísimo más poderosos. Entonces, claro, el desierto del Sahara era muchísimo más seco. Entonces, pasa que estos homínidos se atrevieron a ir por esta parte, obviamente de forma desconocida, no sabían a lo que se enfrentaban. Entonces, llegaron, o sea, pudieron llegar hasta Israel a través del corredor del Nilo. Y llegaron hasta las cuevas de Capsel, que estaban próximas a Nazaret, y donde se encontraron 13 esqueletos de esta especie. Y, claro, se tiene, o mejor dicho, no se tiene evidencia científica de que este grupo que avanzó por el norte del Mar Rojo haya podido tener descendencia. Y, claro, en estos esqueletos que se encontraron en las cuevas, obviamente habían esqueletos de bebés. Entonces, no, era prácticamente imposible que hayan logrado sobrevivir o expandirse más por esa zona. Entonces, la segunda opción que fue, o sea, después de esto, 40.000 años después, existió en esta misma zona del Valle del Rift un grupo que decidió irse por, claro, otro lado. Que sería, llegando al sur del Mar Rojo. Y fue aquí donde se establecieron, porque aquí, de cierta forma, el Mar Rojo les vendía la alimentación. Entonces, los cazadores y recolectores tuvieron que convertirse en pescadores. Pero, claro, con el pasar del tiempo, en el pasar de los años, resulta que el Mar Rojo, igual, es una zona que es demasiado cálida. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua se evapora. El agua se evapora, queda la sal, la salineidad. Pero, como no existían lluvias, no se podía volver a cambiar el agua. Por tanto, dos cosas. En primer lugar, el agua se evaporaba, el Mar Rojo se hacía más salado y existían menos peces. O sea, las personas que se encontraron al sur del Mar Rojo ya no era factible seguir estableciéndose ahí, porque ya no tenían alimentación con la cual sustentarse. Pasa que hace aproximadamente 85.000 años, que es la época a la que estamos hablando, el nivel del mar estaba a 45 metros por debajo. Esto lo que permitió es que entre el tramo del sur del Mar Rojo, que conecta África con Yemen, se empezaron a formar islas y arrecifes y bancos de arena. Lo cual permitió que estos homínidos pudieran cruzar este mar y pudieran llegar hasta Yemen, que claro, ya era una zona mucho más fatiga. No del todo, pero más que donde se encontraban, sí. Entonces, fue a partir de aquí, cuando los humanos, bueno, no los humanos, los primeros homínidos, empezaron de cierta forma ya a tomar cada quien su rumbo. Entonces, hubieron algunos que se fueron al noreste, otros que se fueron al este y al sur, claro, al noreste también. Y empezaron, de cierta forma, a volar lo que ahora se les conoce como los continentes asiáticos, el continente europeo, la India, Australia. Por arriba, por arriba, terminando el continente asiático al noreste, se encontraron con un paso que les permitió llegar hasta África, que les permitió llegar hasta América. Y después empezaron a volar, se empezó a volar prácticamente todo el mundo. Entonces, hasta aquí lo que se puede evidenciar es que todo lo que se ha logrado es gracias a la naturaleza. Si el ser humano pudo atravesar el Mar Rojo, fue por las condiciones climáticas que se presentaron. Fue porque se tuvo la oportunidad, fue que quizá también por la ambición de ir más allá, de recorrer las tierras que se podían ver, de llegar hasta el final, expandirse y más que nada sobrevivir, también, claro, es un hecho. El historiador inglés, Lord Acton, dice, el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Miles de años después, ya poblado prácticamente el mundo, claro, cada grupo que se empezó a expandir, se empezaba a quedar en cierta zona. Se empezaron a formar comunidades mucho más grandes, se empezaron a formar también los imperios que crecieron increíblemente. Pero, claro, aquí nos ponemos a pensar y es como que en qué punto de la historia el ser humano dejó de realizar todas sus actividades por la supervivencia y el bienestar común a empezar a realizarlas por el poder, a empezar a realizarlas por la riqueza, el conquistar el... Porque yo sé, es claro que nosotros siempre tuvimos el poder, bueno, no siempre, pero conocemos que tuvimos el poder sobre otras especies, por eso llegamos a donde estamos. Pero en qué momento, como personas, quisimos empezar a tener el poder sobre nuestra misma especie, que creo que es lo que se dio y, bueno, de lo que ya hablaremos a continuación. Y, bueno, ya para concluir un poco mi parte, quisiera recalcar que a lo largo de la historia se puede evidenciar cómo la migración ha representado la voluntad del ser humano por superar las adversidades de la naturaleza y, más que nada, obtener una vida mejor. Porque, claro, como ya lo habíamos mencionado, nosotros somos seres flexibles, que se nos presenta un conflicto y lo logramos superar. Se presentó la hambruna, nos empezamos a expandir. Las condiciones en las que vivíamos eran extremas, empezamos a desarrollar herramientas, técnicas, estrategias para llevar a cabo, para hacer mejor nuestra forma de vivir, para hacerla de cierta forma más fácil. Entonces, ahora, para ya concluir finalmente mi parte, quisiera dejarles un conflicto interno, que es que, bueno, para que lo vayan pensando a lo largo del transcurso de todo el conversatorio, y es que tener poder representa tener una vida mejora. Y, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Continuando con, y reforzando un poco de las ideas de Isaac, yo voy a hablar sobre la triada del carbono 14, la migración y la civilización. Estas tres palabras las enfoqué en la hipótesis de que la migración origina conflicto y el conflicto origina migración. Para empezar, voy a darles una pequeña definición de lo que es el carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radioactivo de carbono, presente tanto en materiales orgánicos como en los seres humanos, animales y plantas, como en algunos materiales inorgánicos, pero no se encuentra presente en los metales. Willard Levy, en 1946, descubrió que el carbono 14, una vez que un organismo muere, el carbono 14 se empieza a desintegrar a un ritmo constante y conocido. De esta forma se puede medir la antigüedad de los objetos o la edad que estos tienen. El sistema de medición indica que cada 5.730 años, el objeto o organismo pierde alrededor del 50% de los átomos de carbono que poseía cuando estaba vivo. Cuando el objeto tiene 11.460 años, poseerá un cuarto de la cantidad original y a los 17.190 años poseerá solo un octavo de la original. Y así sucede cada 5.730 años. Dentro del ámbito arqueológico, la datación de objetos y materiales mediante este isótopo radioactivo ha permitido establecer una cronología más exacta de nuestro origen o inicio como seres humanos, las herramientas y los medios que se usaron para abrirse camino hasta el día de hoy. Este isótopo no suele ser muy efectivo pasado los 60.000 años. No obstante, se puede adaptar con más precisión el camino recorrido por el Homo sapiens hace alrededor de 130.000 años. Y no solo de este, sino de todas las variantes o razas pre-Homo sapiens. Y como dato, también existe un artículo publicado en 2015 por la CRS, que es una organización de científicos creacionistas bíblicos que ha demostrado la presencia de carbono-14 en tejidos blandos de huesos de dinosaurios. Un hecho casi imposible, ya que estos datan de millones de años. Sin embargo, si este hallazgo se realizara a más profundidad, permitiría entablar esta parte de la historia desde un punto de vista de conflictos internos. Y no solo como lo conocemos de conflictos externos, como son los cambios climáticos, la naturaleza, las glaciaciones y meteoritos. El carbono-14 ayudaría a desenterrar los conflictos por territorios, por especies, por alimentos, por migraciones. Tal como sucede con el Homo sapiens después de la gran migración que mencionó mi compañero. Como antes mencioné, alrededor de hace más o menos 130.000 años, el Homo sapiens sale del continente africano. Y debido a sus nulos conocimientos de navegación, su única vía fue avanzar por el territorio actual arábico, exactamente por Siria y Irak. Esta migración masiva dio origen a conflictos con las tribus y asentamientos nómadas que se encontraron en el lugar. Pues previamente a la salida del Homo sapiens, como mencionó mi compañero, el Neandertal ocupó desde España hasta Irak y el Homo erectus ocupó toda la región asiática. Estos habían salido antes en busca de mejores condiciones de vida. Y bueno, para citar un autor, cito a Jordi Agustín, que dice que unas características que define el ser humano es la capacidad de invadir y colonizar nuevos ambientes, es decir, la capacidad de migrar. Bueno, en este trance de tiempo, el Homo sapiens evolucionó, gracias a lo cual y mediante contiendas con los moradores de la zona arábica, logró el primer paso en la migración y conquista del globo terráqueo. En esta época fue llamada Paleolítico y estaba llena de migraciones y conflictos con herramientas rudimentarias que mediante estudios y hallazgos en cavernas, mediante el carbono 14, se ha podido establecer una cronología y un estudio de las diversas sociedades que existieron y por ende su cultura también. Más o menos hace 30.000 años, el Homo sapiens había conquistado Asia y se encontraba en contienda y convivencia con el Neandertal y miles de años más tarde era poseedor de Eurasia y procede por medio del Estrecho de Bering antes de que fuera sepultado por las aguas a ocupar el continente americano. Una vez conquistado todo el globo terráqueo, llega el Neolítico con nuevas herramientas tanto para su vida sedentaria como sus propósitos militares, debido a que gracias al sedentarismo nacen las primeras civilizaciones y con la edad de bronce llega el auge de las guerras y conflictos por territorios, recursos y poder. Los ejemplos más notorios datados de hace 4.000 años se originan en el primer territorio conquistado por el Homo sapiens, el territorio arábico, la Gran Mesopotamia, donde cronológicamente se asentaron la civilización sumeria que nos otorgó la escritura cuniforme el turno alfarero y la rueda. Posteriormente, esta civilización fue conquistada por el Imperio Babilónico, que tuvo una mayor extensión y nos brindó los primeros bocetos de leyes para un territorio, la ley de Hammurabi. Posteriormente a esto, fueron conquistados por los asirios. Y de igual manera sucedió en otros lugares como Egipto, Grecia, China, India, Mesoamérica y Perú, donde surgieron grandes civilizaciones y donde el conflicto, la conquista y las migraciones fueron su pan de cada día. Esta ideología de conquista y expansión, por así decirlo, dieron paso a un sistema económico esclavista, pero no sin antes pasar por un sistema económico primitivo basado en la producción-consumo, donde se dio la cultivación agrícola migratoria inconscientemente. Como dato curioso, un estudio español sustenta esta idea y da origen a la agricultura en Siria basada en el análisis de espigas salvajes de trigo que poseían características de haber sido cultivadas por la mano del hombre. Esto realizado por medio del Carbono 14. Continuando con las civilizaciones y el conflicto, la civilización egipcia fue una conglomeración de los asentamientos que existían a lo largo del río Nilo. Sin embargo, la posición estratégica de este río y el conocimiento que tenían sus moradores sobre el territorio dio paso a grandes civilizaciones. Esta civilización fomentó en gran manera el sistema económico esclavista y poseía el dominio de numerosos poblados alrededor del río Nilo. Fue por medio del conflicto que logró tener el poderío suficiente para fomentar su cultura y de aquí nacen las grandes pirámides egipcias y las momificaciones. Como dato curioso, generalmente se cree que el acto de momificación es originario de Egipto, pero lejos de la realidad, la momia egipcia más antigua encontrada hasta el momento data de 6.000 años. Sin embargo, se encontró momificaciones en un pueblo chileno de la cultura chinchorro que data de hace 7.000 años. Originalmente se especulaba que tenía 2.000 años, pero un análisis de carbono 14 determinó todo lo contrario. Otra civilización y la más remarcada de conflictos, conquistas y expansión fue la civilización romana, que para la época de Octavio Augusto Egipto había caído en sus manos. Obviando muchas cosas de la civilización romana, nos ha dejado importantes manifestaciones de estos hechos, tanto en objetos, arquitecturas, fosas y escritos que nos relatan la gran parte de esta historia. Para finalizar, tomando toda esta información y para una duda, y es que si dentro de nuestro ADN se encuentra implícito el gen conflicto y el gen migratorio, hablo de esto, hablo de esto porque a día de hoy aunque no luchamos contra nuestra ciudad vecina por recursos, luchamos internamente por tener mejores condiciones de vida y muchas veces esta recae en la migración a otros lugares y viceversa, cuando es obligatoria la migración, se cae en un conflicto interno que determina el comportamiento del hombre en este territorio como sucedió con todos los poblados y reinos conquistados anteriormente. A día de hoy, y el que yo considero el ejemplo más loco o magnífico, es el ímpetu del empresario Elon Musk por la conquista del siguiente planeta. Y, bueno, esto sería todo de mi presentación y quisiera darle la palabra a mi siguiente compañero. Continuando con el conversatorio, la actividad que yo escogí para desarrollar acerca del tema es domesticación, conocimiento y capital. Empiezo con la domesticación porque la domesticación como tal de animales y plantas es uno de los hechos en la historia que más ha repercutido en el desarrollo del ser humano, puesto que permitió que el ser humano dejara de ser seminómada y tenga una economía de subsistencia y pase a una economía productora, ya que el ser humano previamente tenía y dependía de la recolección y la caza de animales, pero procedió a realizar un cultivo de alimentos para su propio consumo. Pero desde el inicio de estas actividades económicas también se dio una posterior revolución neolítica y también se empezó a una descomposición de la comunidad primitiva. Nos menciona una teoría ideológica que la postuló Cauvin que nos habla acerca de la que la invención de la agricultura dependió más de factores de supervivencia más allá de factores económicos o ambientales. El cambio obviamente fue muy lento y exigió una fase de experimentación en todos los contextos. Tras la fase de experimentación el cambio se impuso en constantes comunes en todos los lugares donde se empezaron a realizar estas actividades de domesticación que se puede traducir en ganadería y agricultura. Las especies que se tienen registros de un primer cultivo fueron el trigo, la cebada, guisantes, lentejas o habas en los núcleos agrícolas que se sabe que fueron el próximo oriente, la costa este del Mediterráneo, norte de África, China, India, Mesoamérica y Sudamérica. La caja especializada que se realizó en el paleolítico medio se considera como uno de los antecedentes más directos que tiene la influencia para la creación de la ganadería. Se cree que el perro fue posible el individuo que se domesticó primero procedió la cabra, el cordero, el buey y el cerdo que fue utilizado como alimento. También se sabe que el caballo fue uno de los más tardíos ejemplares de ser domesticado y este fue utilizado básicamente para actividades de labor agrícola. Tiene también bastante repercusión esas actividades en ciertas conocidas como industrias como por ejemplo la industria ósea que previamente si bien es cierto que no tuvo mucha evolución pero tuvo bastante cambio en esta etapa de desarrollo de la agricultura y la ganadería puesto que se empezó que tuvo más disponibilidad de materia prima. También tuvo un cambio en la industria lítica que es conocida como el trabajo en piedra. Esto se evidenció ya que tuvo un impacto más directo en la actividad en la actividad sedentaria que tenía el estilo de vida que poseía nuevamente que estaba reflejada en la antropización de los entornos del hábitat de las poblaciones neolíticas. También se dio la invención de la cerámica que es una de las mejores manifestaciones de la respuesta a las sociedades en exigencias de las nuevas formas de vida. Por ejemplo se empezaron a realizar ciertos artefactos para poder aprovechar más los recursos ganaderos o agrícolas. También la sedentarización se sentó a partir de todas estas actividades y uno de los grandes ejemplos que se puede mencionar es la población Cayonu, Tepesi y Catalhuyuk que estuvo ubicado en Turquía que es considerado como el conjunto urbanístico mejor preservado de la época neolítica. Este se desarrolló entre 7.500 y 6.500 antes de Cristo y habitaron hasta 1.500 personas. También ya tenían una organización plasmada por ejemplo tenían ya las calles de espacios abiertos en tipo de ferias estas construcciones también eran realizadas con arroba y madera también se tiene registros que se encontraron en ciertos edificios que eran utilizados básicamente para culto a la tierra en forma de agradecimiento de lo que les proveía frutos de animales etc. El desarrollo de esta población fue frenada por un incendio que ocurrió en el año 7600 antes de Cristo pero se dice que fue el material de las construcciones lo que hizo posible que esta población estas estructuras fueran un poco conservadas pero posteriormente fueron abandonadas si bien es cierto que la economía del paleolítico había sido depredadora como mencioné previamente por sociedades cazadoras y recolectoras y en el lítico al ser una economía ya productiva se empezó a producir lo que es el excedente de producción esto abrió paso también a la especialización del trabajo ya que al haber un excedente cierto grupo de personas ya tenía que empezar a realizar otras actividades como la cerámica y ahí también se empezó a realizar un intercambio de productos dando lugar al trueque y así también estructurándose nuevos nuevos métodos de comercio los inicios del comercio como tal también se empezaron a plasmar conocimientos de propiedad privada y el concepto de riqueza una frase muy importante que nos señala Lucio Neosénica que fue un filósofo latino nos habla acerca de que la naturaleza nos la daba la semilla del conocimiento más no el conocimiento como tal y esto lo quiero vincular al siguiente elemento de la triada que es el conocimiento en sí y la sociedad las personas como tal siempre tienen ese espíritu de curiosidad de tener conocimiento de cómo funcionan las cosas y cómo funciona el mundo y a diferencia de las culturas de la antigüedad donde el conocimiento se fomentaba en el obscurantismo que fue conocida la edad media fue ayudado de la gente la iglesia católica tenía total control sobre sobre el conocimiento y acceso a la educación pues los monjes y los que formaban parte de la iglesia católica eran los únicos que sabían leer y escribir y esto era con el fin de que la sociedad vive en una constante ignorancia y así puedan implementarse con mayor facilidad ciertos conocimientos o cierta manera de control de la población un ejemplo muy claro de lo que ocurrió con este control fue cuando Galileo concluyó en sus amplias investigaciones y estudios que la tierra no era el centro del universo que al contrario este giraba alrededor del sol pero ahí fue cuando la iglesia católica intervino y se le realizó un tribunal de inquisición donde fue obligado a que a que este rechazara sus propias propuestas ya que esto iba en contra de lo que la iglesia había propuesto previamente pero desde el renacimiento que considero que también es una de las etapas más importantes para el conocimiento y para el para la investigación como se conoce ahora desde esta época hubo una separación entre lo divino y lo natural que para fines de conocimiento se sabía que Dios no tenía que nada que ver en estos descubrimientos de conocimiento se decía que había un orden para todo un orden divino que era plasmado como algo definitivo y algo que no se podía cambiar tal vez y un orden natural que era algo incierto y que tenía que ser descubierto es por eso que ciertas ciencias como la teología y la filosofía trataban de explicarlo todo pero no lo lograban como tal entonces desde ese momento se empieza a estudiar ciertas cosas bajo distintas perspectivas para poder tratar de entender las cosas como se conocen entonces ahí es cuando nace la ciencia y la disciplina científicos como Galileo también ya empiezan nuevamente a implementar con mayor fuerza estas teorías que tenían como por ejemplo lo de la tierra que no era el centro de todo o que la vida no se inició de manera espontánea entonces también surgen nuevos nuevos científicos nuevas personas que querían tratar de enfocar o de englobar todos estos postulados pero de una manera distinta ahí también surge lo que se conoce como la química la física la astronomía etcétera pero también dentro de esta investigación de lo que se conoce como orden natural surge ciertas curiosidades o formas de creer en tener el orden social y también surge un pensador un científico que es el francés Augusto Comte que fue uno de los primeros en dar ciertos postulados y teorías al orden social señalaba que la ciencia es la que debe ocuparse de los problemas y que la actividad humana debe enfocarse también en un desarrollo material y estas ideas fueron las que surgieron a través de la revolución francesa Comte también observaba que ciertos que ciertos fenómenos ocurrían siguiendo unos patrones a estos patrones él los llamó regularidades se basó básicamente en los fenómenos naturales ya que él quería tratar de entender cómo funcionaban las leyes cómo funcionaban estas regularidades para que el conocimiento fuera como que implique un progreso de la sociedad se preguntaba también cómo podía explicar todos estos fenómenos y entonces recordó lo que Aristóteles mencionaba acerca de la lógica entonces empezó a vincular la lógica con la matemática la matemática para tratar de explicar ciertos fenómenos y así también fue cuando se empezaron a correlacionar ciertas ciencias para poder explicar un fenómeno parte del reconocimiento es la información según él Edgar Morín nos decía que el aumento de la capacidad del procesamiento de información constituyó un salto cualitativo profundo en la cosmovisión de nosotros cómo entendemos el mundo en el que nos desenvolvemos el ser humano aumentó la capacidad de reflejar una realidad en la creación de ciertos modelos formales pero estos modelos de cierta manera estaban simplificando una realidad y mutilando lo que se conoce como el sistema complejo que se comporta como un sistema un sistema holístico con elementos autónomos pero que juntos constituyen una entidad global el conocimiento así puede definirse como un proceso discontinuo que se va a valer tanto de la experiencia como de la teoría que se ubica en distintas realidades una realidad dada y una realidad construida estos conocimientos también el ser humano empieza a plasmarlos para formar ciertos modelos de manejo social de manejo económico así como empiezan a surgir ciertas teorías o modelos como es el socialismo capitalismo comunismo pero en un mundo globalizado se cree que el capital es el centro de todo es así como elementos de competencia elementos de dominio de hegemonía de poder van a estar siempre alrededor del capital mi hija Ibarbachov dice una frase muy importante que es el mercado no es un invento del capitalismo siempre ha existido es un invento de la civilización lo que hace inclusión a que el comercio existe desde que surgieron las civilizaciones desde que surgieron ciertos conocimientos por la tierra ganadería agricultura entonces el capitalismo surge como sistema económico en el siglo XVI en Inglaterra en sustitución al feudalismo según Adam Smith nos dice que los seres humanos siempre han tenido esa tendencia a realizar un intercambio de una cosa por otra lo que se conoce como el trueque de esta forma también se puede señalar al capitalismo como que surgió de una manera espontánea en respuesta a ciertos procesos económicos y que se estaban desarrollando a lo largo de la historia el camino al capitalismo también puede decirse que surgió a partir del siglo XIII cuando empezó la filosofía del renacimiento y de la reforma protestante que estas fueron las corrientes que dieron origen a varias apariciones de estados modernos estados democráticos y estados como se conoce hoy en día Marx nos dice que el sistema capitalista la riqueza es la que puede determinar la posición social y el poder tanto del individuo como del Estado esto supone que la riqueza de ciertos individuos de cierto grupo social va a significar la pobreza de otro entonces se puede concluir del capitalismo que siempre va a haber desigualdad en este sistema los bienes ya no tienen ningún valor de uso al contrario van a tener un valor de cambio estos ya no son hechos para vivir para el individuo sino van a ser producidos con el fin de ser vendidos Juntart que es un sociólogo marxista belga nos menciona que fueron justamente tres los golpes que manejó el capitalismo después de la segunda guerra mundial nos dice que el primero fue la regulación del trabajo que lesionó los derechos de los trabajadores desmovilizando del movimiento el movimiento sindical aumentando considerablemente el índice de trabajadores informales y el desempleo el segundo golpe fue el socialismo con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la unión soviética el tercer golpe fue la internacionalización de la economía y la imposición del planeta como el capitalismo como un sistema único modelo que puede funcionar en buena sociedad pero el sistema acarrea también en sus propias contradicciones como ya señaló Marx él es su propio sepultero ahora el sistema se vio obligado a desacelerar su crecimiento su desarrollo o su desempeño por ciertos factores que están afectando actualmente como es la crisis ecológica que es una de las más grandes también la crisis de superproducción o la complicación financiera si bien es cierto que los gobiernos muchas veces tienen que quejarse mucho ya que no existe un déficit público para poder invertir o poder dirigir esos recursos a ciertos sectores prioritarios como son salud educación o alimentación pero cuando el capitalismo está siendo afectado entonces ahí sacan los recursos para que pueda ser defendido es decir que los estados defienden el capitalismo a toda costa una frase también que me llamó mucho la atención fue de Edward Osborne Wilson que nos habla que la destrucción de la selva para obtener beneficios económicos es como quemar una pintura del renacimiento para cocinar una comida en conclusión yo puedo decir que lastimosamente este es el sistema actual como se está manejando como se ha podido estructurar el sistema económico en la actualidad pero también con las situaciones que estamos pasando actualmente en este año de la pandemia etcétera varias han sido las posturas acerca de cuál va a ser el futuro del capitalismo los marxistas llevan alrededor de 100 años hablando acerca de un capitalismo tardío o de un eventual final del capitalismo pero bien se sabe que este se ha ido adaptando al tiempo a los cambios y ha sabido sobrevivir pero el capitalismo está hoy en clímax y no es una fase terminal eso es lo que nos dice Milanovic que es un economista cero estadounidense que nos habla que no estamos en un final del capitalismo como lo conocemos al contrario se está desarrollando de nuevo ya que por las circunstancias de las que estamos pasando por cierre de fronteras etcétera se ha ido desarrollando incluso nuevos medios de comercialización como son las redes sociales incluso comercializando ciertos elementos que antes no eran objeto de transacciones sin embargo hay un hay un argumento contrario que lo señala Marco Gandasey que es un sociólogo y periodista panameño que nos habla que el coronavirus fue el que reflejó el que expuso un lado muy sensible del capitalismo ya que por ciertos efectos como ya lo vimos por cierre de fronteras ya no hay inversión extranjera en los países ya no puede haber un intercambio comercial que muchas veces ciertas naciones dependemos de eso incluyendo el ecuador por ser un país petrolero por ser un país más que exporta materias primas entonces que nos tenemos que preparar para una transformación económica muy grande que tiene que crearse un nuevo sistema de distribución de riquezas y ciertos para poder hacer sostenible unos niveles de producción bien sostenible en la economía equilibrada y doy paso a mi siguiente compañero para que pueda continuar con el conversatorio muchas gracias a Renis por tu participación quisiera invitar a Jean-Pierre y que recuerde cuál es el tiempo de cada expositor gracias bueno gracias Miguel bueno creo que hemos visto que indudablemente la economía ha tomado diferentes caminos durante el transcurso histórico de la vida del ser humano de la misma manera esta se encuentra acondicionada por los diferentes sucesos y del mismo modo por el accionar de las personas que se encuentran en el poder ante esto para mi análisis de tomado como triada las palabras de los elementos imperios limens y las enfermedades analizadas bajo la visión del conflicto bueno dicho esto quisiera partir por una cita de Garmstead y Söller quienes dicen que el imperio romano abarcaba grandes extensiones de tres continentes Europa África Asia abarcaba también un número incontable de culturas lenguas y climas como podemos ver el imperio romano estaba conformado por una gran extensión de territorio una gran zona geográfica para lo cual el mecanismo que habían visto los romanos como forma de apropiación de estos territorios eran las conquistas eran las guerras o los enfrentamientos bélicos con estos territorios así Roma bueno el imperio romano empezó con la colonización con la conquista de lo que hoy conocemos la península itálica a exparsirse a los diferentes territorios de lo que hoy por hoy es Europa para nosotros poder entender esto y poder ir un poco sobre un recorrido histórico es necesario poder topar o analizar ciertos personajes que puedan darnos una comprensión más a fondo de qué es lo que pasó en esta época recordemos que nos estamos adentrando en una época del siglo I hasta el siglo IV después de Cristo de esta manera podemos identificar al emperador Augusto como en una situación en la que se encontraba de controversia con Marco Antonio sobre quién es el emperador que gobernaría al imperio romano de esta manera podemos nosotros analizar un poco el triunverato que no es más que sino la reformulación del reparto territorial del imperio de esta manera se había determinado que Marco Antonio sería quien gobernaría imperio de Oriente Octavio sería quien o el emperador Augusto sería quien gobernaría Occidente mientras que Leopio otro personaje sería quien estaría a cargo del gobierno de África ahora bien si nosotros analizamos este aspecto es porque vamos a caer en un hecho histórico que significó un gran progreso para el imperio romano que es la conquista del antiguo Egipto de esta manera surge esta transición de la adhesión de Egipto hacia Roma por el hecho de una traición que por así decirlo lo vio el emperador Augusto respecto al accionar de Marco Antonio pues es tener una relación amorosa con Cleopatra al tener fruto de esta relación hijos y al estipular bajo un testamento que de manera de supuesto se entendía que quienes tendrían o estarían a manos o quienes heredarían el imperio romano serían estos hijos fruto de la relación entre Cleopatra y Marco Antonio ante ello surge lo que nosotros conocemos como la guerra de Actión un enfrentamiento bélico que consistió en las luchas de poder sobre la adquisición o la adhesión de Egipto hacia el imperio romano de este modo tenemos que Marco Antonio formó un ejército junto con junto con Cleopatra para poder armar un ejército terrestre que le permita el imperio romano poder impedir que se traslade la capital del imperio romano hacia una ciudad de Egipto que era la Ejendría bueno sabemos el hecho histórico en lo que concluyó el resultado fue la derrota de Marco Antonio y de Cleopatra y el suicidio de cada uno de estos con esto lo que nos deja es que el antiguo Egipto un imperio que estaba conformado o que estaba caracterizado por un sistema político consolidado cultural y religioso significó un aporte significativo para el incremento del poderío de este imperio que es ahora el imperio romano así de esta manera nosotros podemos identificar que el imperio el imperio romano el imperio romano vio en Egipto muchas ventajas dentro de los cuales podemos determinar su producción agrícola en las zonas del Nilo el comercio ya que su posición geográfica era estratégica ser un paso obligatorio para el comercio con India con Malasia con China con otras zonas de Asia así como también la extracción de metales preciosos como el granito ahora bien aquí nosotros ya podemos adentrarnos a la visión del conflicto viéndonos que para poder el imperio romano incrementar su extensión territorial y su poderío tuvo que llevar a cabo una serie de conquistas una serie de enfrentamientos bélicos que llevó a cabo con respecto a los países limitantes perdón a los territorios limitantes para poder adherirlos a su posesión precisamente como una forma de resguardo de este imperio romano fue que se construyeron los límites o las fronteras como los conocemos estos no eran más que sino un sistema imperial de defensa el cual incluye aspectos tácticos y estratégicos militares y diplomáticos pero que también tiene una concepción fronteriza por respecto a la conexión del imperio con los territorios de que lo rompen así podemos topar otro personaje que es el emperador Adriano más que todo por su accionar sino por la por la construcción de uno de los muros más importantes del imperio del imperio romano que es el muro de Adriano precisamente por el nombre de este emperador este muro o este límite más que la función de la defensa respecto a los otros territorios también cumplía una función de conexión con estos en cuanto al comercio pues a lo largo de toda la extinción de esta frontera existían ciertas puertas específicamente a una mitad de cada en distancia de una mitad las cuales permitía la apertura de la conexión hacia el exterior así el imperio romano podía adquirir recursos de otras zonas previo el pago de los impuestos de importación aquí en esta época nosotros ya estamos viendo un regreso una consolidación de las bases de lo que hoy por hoy es el comercio internacional y entonces podemos ahondar o podemos determinar que ya en esta época ya existía una concepción de que es la geoeconomía o cómo está la construcción estructurada a partir de relaciones internacionales de mismo modo con estas aperturas de fronteras con este comercio internacional con este intercambio de productos surge la paz romana o la paz romana en sí este es un momento de prosperidad económica que a la vez reflejó un embellecimiento un crecimiento una estructuración de las ciudades esta del mismo modo implicó una paz armada ¿por qué hablamos de paz armada? porque el imperio romano bajo la misión de para fortalecerme internamente requería yo reprimir aquellos grupos aquellas sublevaciones que en exterior podría generar una afectación para el imperio de este modo también tenemos que aquí podemos ver la visión del conflicto referente a que si bien el imperio romano para poder tener su paz y poder tener su crecimiento económico su prosperidad tuvo que recurrir nuevamente a las conquistas o a las reflexiones sociales para poder apaciguar o poder calmar a los territorios que lo robaron ahora bien justamente topando este principio del in entre su función cumple el evitar alguna amenaza externa es lo que nosotros encontramos a las enfermedades tal vez nosotros podemos identificar las enfermedades como que bueno es un aspecto que surge en la sociedad y que es algo que nosotros no podemos controlar precisamente es este aspecto el incontrolable que no está en las manos de en este caso del imperio romano que genera un cambio o genera una disrupción respecto a quién tiene el poder o cómo está formado o cómo está constituida la economía en el mundo así podemos determinar nosotros la existencia para esta época de una plaga conocida como la plaga de Justiniano esta no era más que una de las plagas más grandes de la historia que fue causada por la peste bubónica que afectó tanto territorios de Europa Asia y África esta peste tuvo como efectos la caída de la economía teníamos la disminución de los ingresos por los impuestos la paralización de las actividades comerciales así como también la paralización de actividades agrícolas en el campo considerando que la agricultura era un aspecto fundamental dentro de la estructura económica del imperio romano del mismo modo hubo un decrecimiento demográfico así como también la destrucción de los puertos reduciendo así los intercambios comerciales entre las diferentes poblaciones según el cronista Gregorio de Tox nos dice que si bien esta epidemia provenía de África específicamente de Etiopía esta se exparció por toda Europa gracias a las rutas comerciales ¿qué es lo que vemos aquí? aquí vemos que el principio de resguardo de protección a través de los líneas no se está cumpliendo puesto que la amenaza en este caso un virus la enfermedad traspasó las fronteras y generó el impacto negativo en la situación económica y prosperidad de este imperio así nosotros podemos ver que la magnitud que genera esto respecto a la población considerando que esta es la principal mano de obra de una sociedad para la época de esta plaga de Justiniano tuvo una reducción de el 20% de la población calculada o estimada para esa época del mismo modo podemos ver que estos comportamientos de enfermedades se fue después desarrollando o apareciendo nuevamente es así que vemos la pesta negra después para alrededor de 1500 con la cual se tuvo una reducción de alrededor 200 millones de víctimas ¿y qué es lo que pasó con esta enfermedad? lo que se dio paso es el fin del feudalismo el fin de la edad moderna de la edad media y dar paso a la edad moderna entonces con esto como punto de análisis por poder entender por qué la relación de esta eternidad podemos ver que la presencia de un conflicto de un evento conflictivo genera la disrupción o genera la desestabilización de una estabilidad puede sonar un poco juego de palabras de desestabilización de la estabilidad más bien sería una desestabilización de la prosperidad que un territorio tiene de esta manera podemos ver que un virus diminuto o microscópico puede traspasar las fronteras o puede traspasar todos los mecanismos de protección que una nación o que un estado pueda establecer para protegerse generando así el conflicto dentro de esta institución de esta organización hoy en día vemos que la emergencia sanitaria que estamos viendo se puede asimilar con lo que pasó antes en Europa con el imperio romano en base a nuestro recorrido histórico que hemos visto vimos que la prosperidad vimos que el crecimiento económico que el nivel de calidad de las personas se vio abajo ante la presencia de esta enfermedad o de este virus de esto mismo nosotros podemos determinar que existe desestabilización del imperio su principio de crecer se ve limitado porque no tiene las herramientas necesarias para poder combatir esta enfermedad y como habíamos dicho es algo que nosotros no podemos controlar si bien podemos apaciguar o podemos reducir los efectos no podemos hacer que desaparezca este virus ahora bien con una reflexión siguiendo lo que nos había dicho el enlace en su intervención anterior quisiera dejar un cuestionamiento de todo lo que habíamos analizado de la existencia de enfermedades de virus en el pasado de la desestabilización económica del imperio romano y de las causas que esto generaron al futuro de la desenfocación de desvirtuar o de desenfocar el poder económico el poder político del imperio romano hacia otros lugares en donde pudieron haber superado esta situación cabe preguntarnos estamos viviendo actualmente un cambio geoeconómico gracias al coronavirus es un aspecto que les quería dejar como para pensar un poco y tal vez hacernos la idea que a partir de esta situación que estamos viviendo hoy podemos estar diciendo que existiría un cambio de un sistema económico dicho esto les agradezco por la atención y algo pasa a mi compañera bueno ahora yo procedería a hablarles sobre mis tres bueno los tres factores en los que me voy a enfocar para la triada que son imperio romano de oriente imperio romano de occidente y el imperio otomano y así su influencia en la economía desde el momento entonces como hemos comentado realmente el análisis y conocimiento de estos procesos históricos que han pasado a lo largo de los años pueden ayudarnos a comprender mejor de nuestro presente y así podemos desarrollar claves adecuadas para encarar los elementos del mismo y así rearmarnos ideológicamente para esta confrontación entonces bueno ya iniciando con el imperio romano este fue el tercer periodo de civilización romana en la antigüedad clásica posterior a la república romana el territorio romano como lo mencionó mi compañero tenía un gran territorio y había que tanto que era prácticamente posible gobernar todas las provincias de Serbia capital que era Roma entonces el emperador decidió dividir el imperio en dos mitades con el imperio de oriente que estaba gobernado desde Bizancio posteriormente con Constantinopla y el imperio de occidente gobernado desde Roma es en este momento en el que se produce un cambio dentro de la historia pues el emperador busca un orden dentro de su territorio es decir una organización para que se pueda dar un mejor manejo por decirlo así a sus tierras pero según Morin en su libro El método para llegar a un orden primero va a existir el caos y esto se ve claramente reflejado en la historia de este imperio bueno en todas las mundializaciones históricas se ha visto que a pesar de los problemas internos y de incluso los peligros y realidades de dispersión y autonomía van a llegar a existir en ellos un eje conductor que está basado en su tendencia de buscar una eternidad histórica en el caso de Roma bueno existe un quiebre histórico y historiográfico por decirlo así lo podemos relacionar con lo que hoy en día se intenta expresar en la frase de Fukuyama que se relaciona con el fin de la historia en el que argumentó que la posesión de la progresión de la historia humana como una lucha entre ideologías está gran parte en su fin puesto que dentro de este imperio únicamente se manifiesta un apoyo desmedido y excesivamente complaciente del orden social político y económico dominante hasta el punto de ser el único posible y del que debe ser extendido y asumido por todas las sociedades existentes también dentro de esto vemos que el imperio romano es presentado por los propios romanos como una construcción política que abarcaba todo el mundo habitado llamado como Ocumene sobre el que ejercía una dominación total esta misión de conquistar y dominar pero también obviamente de pacificar y organizar el mundo viene legitimado por la voluntad divina así lo expresa Virgilio en el siglo en el siglo VI con esta frase tiene en sus manos el destino del género humano por voluntad divina pero que sucedió porque un imperio tan grande y vasto no pudo continuar con su dominio sobre el Ocumene que en sí es el lugar donde habitan los seres humanos bueno también como se observa a lo largo de la historia inicialmente dentro del imperio romano de occidente el cual fue el primero en caer a manos del avance progresivo de los tribus bárbaras y donde el imperio romano de oriente que a pesar de tener una excelente economía que estaba atribuida obviamente a su ubicación privilegiada y estratégica principalmente con la que se hacía fácil en sí comercializar productos esto se vio debilitada por enfermedades y guerras con imperios vecinos pero finalmente a qué se le atribuye esta decadencia bueno la decadencia en sí del imperio vemos que a pesar de que Augusto propagaba en su texto testamentario que había sometido al mundo el imperio romano él aconsejó a Tiberio un precepto clave que era no salir de las fronteras del imperio como mencionaba mi compañero entonces el mensaje este mensaje es recogido por Edward Gibbon al comienzo del primer volumen de su historia de la decadencia y ruena del imperio romano que fue publicada en 1778 entonces dentro de estos fragmentos el autor nos señala que los imperios solo duran en la medida en que sus gobernantes bueno tienen cuidado de no extender excesivamente sus fronteras entonces en este sentido tal parece que Estados Unidos sigue fiel a esa idea de su imperio que domina el mundo pero que no se instala de manera definitiva afuera de su territorio entonces él actúa pero regresa a sus límites una vez que ha impuesto su orden en la zona de conflicto también uno de los mayores errores que resalta María José de la Denga en su artículo algunas reflexiones sobre los límites del ecumenismo el mayor error de los de bueno del sistema imperial en sí romano fue confundir el poder mundial con la dominación mundial a pesar de esta organización universalista del concepto de Ocumene sabemos que la extensión geográfica del imperio romano no se adecuaba a estas referencias literarias y conceptuales y que en sí los romanos tuvieron que establecer los límites fronterizos fuertemente fortificados para evitar y defenderse de los bárbaros los cuales eran rechazados por Roma por no ser en sí de matriz romana considerándolos como rústicos inadecuados respectivamente entonces es sabido que la Roma imperial nunca llegó a unificar en todo también las economías provinciales pero que sí se creó una red de relaciones entre ellas como nunca había existido anteriormente entonces dentro de esta perspectiva como afirma Aldo Schiavone que es el escritor de Esparta las clases dirigentes del imperio con el emperador como cabeza visible de la unificación política en sí lograron construir la primera economía mundo por llamarlo así de nuestra historia entonces como consecuencia eficaz y exitosa de la romanización pero obviamente también de una helenización que tuvo como logro la coina cultural es decir el idioma bueno el idioma cultural entendido como plataforma para comunicarse entre sí dentro del mundo en el helenístico también bueno existen autores como Henry Hasley que en su libro La conquista de la pobreza resalta que una de las principales causas de la caída de este imperio se atribuye principalmente a la institución de la esclavitud bueno es aquí donde los soldados romanos podían conseguir esclavos de los pueblos que conquistaban y la economía se basaba en gran parte en el trabajo de dichos esclavos y el conflicto en sí se dio de manera en que la cantidad de esclavos era tal que era o sea era bastante entonces esto contribuyó a que cada día existiese más desempleo puesto que esto frenaba la demanda de la libre contratación laboral y de instrumentos ahorradores de trabajo así mismo los campesinos no podían competir con las grandes explotaciones trabajadas por los esclavos entonces esto hizo que los salarios se mantuviesen a niveles mínimos de subsistencia bueno de similar forma habíamos dicho el comportamiento en la actualidad donde no esclavos como tal pero en sí personas cuya necesidad están ahorita que aceptan salarios muy bajos y que han llegado a países donde el fin de los contratantes es generar ganancias obviamente hablando de su bien individual claro está que al contratar por bajo sueldo a estas personas están creando el mismo suceso dentro de la economía de dicho país pues sí es cierto que existen políticas regulatorias para sobrellevar este tema sin embargo han existido bueno hay personas que no han acotado las mismas y se las han saltado también tenemos otro autor como Rostovset que alega que la beneficiencia estatal fue una pieza importante dentro de la decadencia de la civilización romana puesto que en sí el Estado y los habitantes más curientes eran los obligados a proporcionar alimento y usted aje a los soldados y los gas de su civilización entonces aquí ya no bueno se ve que no existía un estímulo para aumentar la producción hasta que esto se mermó completamente dentro del mismo también los excesivos impuestos destruyeron las fuentes de recaudación que en sí estas que se realizaron para cubrir altos costos del Estado se produjo en sí una fuerte inflación y depreciación de la moneda entonces esto continúa hasta tiempos del emperador quien promulgó en sí un edicto que fijaba los precios y castigaba las infracciones con pena capital sin embargo esto bueno esto hizo que aparte del miedo que existía aumentara la escasez también se ve reflejado esto en el presente sin embargo no son los habitantes más pudientes los que son obligados a pagar impuestos sino que bueno en la realidad se deduce en dos lecciones a partir de esto que según Haslick la primera es que una vez que la beneficiencia estatal o un programa de ayuda empiece a funcionar es casi imposible eliminarlo en la actualidad tenemos así programas de ayudas como la ONU UNICEF entre otros que si bien están de una forma bien vistos por el apego al bien social otros lo ven como un gasto una inversión sin retorno y pérdida de circulante dentro de la emisión entonces se alega que muchas veces estas ayudas llegan a quienes en verdad lo necesitan sino bueno no llegan a esto sino que más bien llegan a aprovechadores y con respecto a la segunda lección consiste en que una vez adoptado este sistema va a aumentar el número de pobreza puesto que la situación de ellos se empeora con respecto a la anterior debido a que bueno ahora vemos que existen bonos que son prácticamente de ayuda social entonces cuando se otorga este tipo de ayuda a las personas algunas sí suelen recuperarse económicamente y logran llegar a una estabilidad pero otras se acostumbran a dicha ayuda y pierden la confianza en sí mismos y así pasan a defender del Estado por decirlo así bueno como se tiene entendido los romanos fueron pioneros en muchas cosas por lo que sus legados en ámbitos sociales culturales y artísticos se mantienen en la actualidad como lo hemos podido observar pero en sí este legado no es solamente positivo pues también sabemos que los romanos tuvieron muchos vicios que en la actualidad los vivimos como son la ambición conquista lujuria asesinato y el poder y el poder de una tecnología incomparable entonces estas fueron bases del imperio romano que en sí los llevaron a la destrucción y bueno también esto se conoce como la base del pensamiento occidental es decir de América y Europa que en sí se lucha por la ambición del dinero y las cosas materiales que se realizan en sí conquistas de socios comerciales para ajustar las grandes potencias que por estar supuestamente más desarrolladas influyen a los países más pobres y hacen en sí guerras para obtener riquezas también es importante mencionar que bueno como sabemos en la población desde entonces se exigía derechos entonces o sea ellos exigían derechos y mejores tratos entonces esto hizo que los emperadores para desviar la atención de ellos se inventaran el circo romano que tuvo en sí su esplendor en el coliseo romano donde la muerte era la gran protagonista para la para la distracción de los romanos el circo también se ve hoy día en la televisión inclusive existen grandes carnavales a nivel mundial donde se gastan miles de dólares que podrían en sí servir para mejorar la vida la calidad de los países de las personas entonces como lo sostienen los budistas la causa de sufrimiento son los deseos tenemos que la lujuria desenfrenada para satisfacer los placeres sexuales ha llevado en sí a la expansión del VIH y la esclavitud del siglo XXI en sí la trata de personas y de asesinatos se da por múltiples motivos entre ellos el dinero y el poder estas mismas prácticas fueron las que tienen sometidas a grandes potencias mundiales y gran parte de la población en crisis económicas y alimentarias bueno entonces fue a partir de esta caída bueno la caída de Constantinopla que mil años más tarde a cargo del imperio otomano donde al ser tomada el comercio y el enlace cultural entre Asia y Europa se ve cortada dando inicio de muchos y con esto se da origen a la búsqueda de nuevas rutas comerciales que sí estaban ocasionando bueno que ocasionaron en sí el descubrimiento de América y así daban inicio a la edad moderna y el fin del imperio romano como se lo conocía también se puede ver notablemente que a partir de esta interrelación este encuentro donde se produce un caos se va a empezar a presenciar una supuesta organización de orden dentro del imperio otomano que con su caída daría un punto de inflexión para otros sucesos que marcarían la historia también bueno con eso doy paso a mi siguiente compañera quiero yo empezar mencionando la frase de Emiliano Zapata que dice la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no ha producido más que rebaños de esclavos para esta tiranía es de esta frase que sale en mi triada esclavitud dominio y jerarquía cuando se habla de esclavitud se tiende a identificar a la esclavitud de la raza negra cuyo paradigma fue en el sur de Estados Unidos y los negros traídos desde África para trabajar en las plantaciones de Centroamérica y el Caribe o en las minas de Sudamérica al cortar el hilo de este conductor e impedir los lazos que los unen con el pasado griego romano medieval se evitan resquemores sobre el pasado esclavo o de muchos otros ciudadanos europeos eminentes al mismo tiempo al mostrar la esclavitud como algo surgido desde de las entrañas de la sociedad occidental en su relación con el tercer mundo es decir con África se encubren propósitos aparentemente antirracistas que en verdad si se puede ver que reproducen y profundizan más a lo que es el racismo a los africanos se los enrostra a este pasado que sigue siendo un presente porque esto se dio desde antes pero somos conscientes que hasta la actualidad siempre va a estar presente porque como dijo antes mi compañera Liz siempre va a estar presente el dinero y esto va a generar un poder por eso me permito también citar a Finley que en su grupo editorial Grijalvo en el año 1982 muestra como por el contrario la esclavitud está ligada a un grado de desarrollo social de división del trabajo y de necesidades de materiales y no tiene necesariamente una connotación racial más bien la cuestión de la esclavitud está ligada con una cuestión que se basa en el coloniaje también Montesquieu justifica la esclavitud en las zonas tropicales pero lo atacó en el nombre de la humanidad como una vergüenza el pensamiento racional se oponía a la esclavitud pero la economía la sancionaba como un elemento válido también en este mismo artículo Finley menciona a una multitud de autores que han reducido analizar la antigüedad griega y román en lo que respecta específicamente a la esclavitud a la existencia de estos esclavos y el papel que jugaban los mismos en la antigüedad cabe recalcar que la esclavitud en la antigüedad reviste sin embargo una importancia crucial para determinar las diversas formas económicas sociales existentes que permitieron la existencia de los artistas los filósofos los sabios de aquella época sustentados por el bajo esclavo los esclavos negros fueron la fuerza y el músculo de este mundo occidental es decir la esclavitud de los negros exigió el tráfico de esclavos de la misma raza por lo tanto la perseveración y la mejora del comercio en África se convirtió en un asunto de la más alta importancia para este reino y para las plantaciones que a él pertenecían y así siguió siendo hasta el año 1783 donde que se muestra un objetivo principal de la política exterior británica la economía durante el siglo 19 no tuvo una buena prensa es decir los economistas de aquí se vieron asociados con la defensa de los esclavos negros es decir ellos pretendían buscar un salario justo y su mala imagen al no lograrlo se vio afianzada a la aprobación de las leyes de los pobres que se dio en el año 1834 restringía una ayuda de forma desfavorida y por el mayor ataque paradójicamente se dice que de la mano de un firme defensor de la esclavitud que fue Thomas Carley quien calificó destructivamente a la economía como una ciencia lúgubre en su discurso ocasional sobre la cuestión del negro en el que se dio igual en el año 1849 pero sin embargo lo cierto es que ni los economistas de la escuela clásica defendieron nunca los salarios de la subsistencia ni tampoco ellos pretendían dejar en indigencia a los pobres o sea ellos se encontraban en una en un momento en que no sabían si defenderlos totalmente o no entonces desde finales del siglo 18 la economía suministró argumentos adicionales a una causa tan noble como la abolición definitiva de la esclavitud completamente y eran muy relevantes de estos temas en cuanto a la ética a la política a la religión en cuanto después de que ya se dio esto de la esclavitud por ende va a surgir un dominio o sea las personas que dominaban a los esclavos se sentían superiores entonces en cuanto al dominio económico podemos decir que corresponde a ese sistema social de control que suele ejercer una institución sobre las actividades económicas de una región con la finalidad de tener una participación mayoritaria en cuanto al capital de una determinada actividad económica por eso es importante que recordemos que las actividades económicas son todos aquellos procesos a través del cual se utilizan determinados recursos para la creación de bienes y servicios con un fin meramente lucrativo en relación con el dominio económico también cito al autor Carol que en 1999 reconoce que el objetivo principal de cualquier empresa siempre va a ser generar riqueza a sus acciones y esto va a perdurar en el tiempo es decir que su naturaleza es de esencia económica conforme la organización va adquiriendo complejidad se va añadiendo a las mismas más directivos ya no solo para dirigir a este grupo de trabajadores sino también para dirigir a los demás directivos constituyendo así una jerarquía administrativa de autoridad después de que ya se dio la esclavitud se logró un dominio obviamente va a generarse una jerarquía y en cuanto a la jerarquía podemos mencionar que es un aspecto de la autoridad que ya se puede observar en el análisis actualmente de la burocracia el estudio de la jerarquía permitió en ese entonces conocer en buena medida algunas variables culturales de la organización que pudieron ser caracterizadas como una jerarquía estructurada muy alta que se encuentran muchos escalones jerárquicos o como una poca jerarquía es decir estructuras planas con pocos escalones jerárquicos la jerarquía delimita las potenciales relaciones tanto formales como informales de los trabajadores también una de las polémicas más relevantes surgidas sobre la cuestión jerárquica hace referencia al problema de la universalidad del principio jerárquico aquí Hopsey en cuanto a lo que es dimensión cultural mostró que hay agrupamientos culturales a nivel regional y nacional que afecten el comportamiento de las organizaciones y de sus individuos también él desarrolló el llamado modelo de las cinco dimensiones para identificar los diferentes patrones culturales tras un extenso estudio empírico internacional es entonces que de esta manera él concluye que existen cinco dimensiones que explican una gran parte de las particularidades culturales de un país que olvidan el comportamiento de sus habitantes y obviamente de su organización para finalizar quiero terminar con la frase de José Saramango que dice la democracia se ha convertido en un instrumento de dominio del poder económico y no tiene ninguna capacidad de controlar los abusos de ese poder y por qué concluyo con esta frase porque es cierto actualmente somos conscientes que siempre nos dicen democracia 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 pero no sabemos realmente a qué se enfoca esta democracia y esto obviamente genera el dominio del poder económico pero no por esto se va a hacer de menos se va a volver a la esclavitud que de cierta forma se trató de erradicar pero siempre está presente para seguidamente ya continúa mi compañera bueno continuando con con la conversatorio me gustaría comenzar con algo muy fundamental que creo que recalcado desde los tiempos ancestrales las personas tuvieron o incurrieron en necesidad de poder organizarse establecer leyes económicas sociales y de la misma manera poder manejar algo legal con el único objetivo de poder establecer un orden entre ellas mi triada se basa en el esclavismo feudalismo y capitalismo yo le denominé como la etapa de la vida geoeconómica me gustaría hacer mención a Jordan Peterson que nos dice a través de una clase si continuamos aceptando ser un esclavo continuaremos generando tiranos entonces me gustaría comenzar desde el inicio de la esclavitud según desde mi perspectiva creo que sería muy importante recalcar la comunidad primitiva el primer conflicto creo que se da desde el conflicto de la supervivencia a través de esto los hombres descubrieron la necesidad de ocasionar para resolver el conflicto de existencia en donde dicha comunidad se basó en una propiedad común denominada todo es de todos formando los cimientos de la solidaridad y de la disciplina estrechamente colectivas estos factores estimularon a la división del trabajo en donde creo que fue uno de los puntos fundamentales para poder llegar al esclavismo debido a que dio pie a que se formaron por decir una economía ganadera y como lo dice Antonio Barrera el ser humano siempre será un ser perfeccionista y nunca será un ser estático siempre buscará la manera de perfeccionar su vida y esto desarrollará el desarrollo de la producción me quedaría con la última palabra de Antonio Barrera que dice la producción entonces la producción vendría a ser el segundo conflicto que llegaría a un que llegaríamos a una etapa esclavista en donde fue una etapa demasiado cruel y salvaje en donde el humano ya no tenía la posesión de su cuerpo ni tampoco de su vida a medida que se desarrollaban las fuerzas productivas el trabajo iba pidiendo un mayor grado de especialización la división de trabajo entre los hombres desbordaba ya los marcos de una comunidad prohibitiva también desbordaban los genes y de una tribu el conflicto de la división social del trabajo provocó que las tribus ganaderas se separen de otras tribus generando así ya una división social podríamos denominar la primera división social de trabajo surge conflicto de intercambio de productos entre ya comunidades y las tribus lo cual produjo que se generen otras actividades productivas de por ejemplo la producción de artesanías que incluía la herrería o la alfarería la elaboración de tejidos por cuanto la producción de instrumentos de trabajo que eran cada vez más producidos y también como otros implementos como las arbas que cada vez iban a ir variando y requería un mayor trabajo y una mucha más pericia donde podría citar o donde Heráclito afirma las palabras de Antonio Barrera de que todo fluye y nada permanece el trabajo de los artesanos se separaba del trabajo de los agricultores ya totalmente como también de los ganaderos y de los artesanos y todo era ya una rama independiente acarreando el conflicto de la segunda división social del trabajo ya se podría decir y que se producía ya no para un consumo colectivo más bien para un consumo por el cambio el cual podríamos decir que recibe ya el nombre de mercancía la producción de mercancía se forja más habitual y más constante de la manera que facilite el desarrollo del intercambio surgió gradualmente el dinero y al principio la mercadería se cambiaba directamente por otra mercancía al aparecer el dinero cambió cambiaron algunos aspectos dando paso a dos actos la compra y la venta el desarrollo de estas relaciones monetarias mercantiles desempeñó un importante papel en el proceso de subsiguiente cuando el desarrollo del hombre primitivo se hizo más productivo ocasionando el tercer conflicto de manera que surgiera la tendencia de la independencia económica entonces el conflicto ya arrastraba en el seno de una comunidad primitiva familiar que estas familias generaran una madurez y que se destacó una nueva célula social que fue la familia individual entonces los productos criados por dichas familias ya individuales como una célula social nueva dejaron de aportar y distribuir a dichos colectivos y más bien se enfocaron en lo que es el cambio de mercancías podríamos decir ahí que estos puntos se convirtieron en propiedad de las familias individuales o ya una propiedad privada y por lo tanto la familia individual fundamental de la sociedad dan dando inicio a los sus juzgados sus juzgadores de la esclavitud entonces me gustaría entrar a la cine también de la esclavitud dando paso que las sociedades esclavistas fueron típicas en una edad y tratados como mercancías la explotación del hombre porque el hombre surgió como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas de la división del trabajo del nacimiento del plus producto y de la propiedad privada entonces un ejemplo claro podría ser en los combates entre las tribus originaban que la esclavitud ya originaban una esclavitud resaltando principalmente que ya no los mataban más bien los obligaban a trabajos sin revolución generación alguna o para posterior venta de los mismos la venta de esclavos donde los dueños tenían tanto el derecho de los esclavos como tener un territorio el conflicto de generación de esclavos también venía por parte algunas eran generadas o eran pensadas desde la manera que era la mejor manera para entonces un acontecimiento que creo que tendríamos que marcar principal o que resalta ganos en Estados Unidos que liberaba a esclavos de ferrocarriles subterráneos entonces al paso de los años el esclavismo ya fue tomando otro tipo de conceptos como también las dos ideas que son el siguiente de mi triada el feudalismo y el capitalismo donde conocemos que el feudalismo tiene su origen en el declive del imperio romano y ya no existía un amo y un esclavo más bien se dieron relaciones entre siervos y señores feudales en esta etapa en esta etapa feudalista se dio mucho más paso a lo que fue un mejor trato y a una más una liberación de los esclavos podría mencionar que fueron tres siglos más primordiales en esto que fue el siglo XV que fue la conquista de América donde los conflictos de las riquezas mercantiles generaron una gran polémica como también la revolución de la cultura letreada con el origen del renacimiento artístico filosófico y científico y una de las frases célebres más importantes que pienso yo que sería pienso y lo existo y también como algunos problemas que acotaron como el pensamiento de Giordano Bruno y Galileo Galilei que pusieron a prueba la verdad de la iglesia católica a través del razonamiento de que no hay nada cierto si no es comprobado entonces en el siglo XVII comenzaron el surgimiento del capitalismo por decir así las bases o los nuevos inicios el siglo de la manatura del dinero por el dinero por tanto algunos otros acontecimientos como el facultadismo ya inició un atraso y los esclavistas ya tomaron paso ya no a un esclavo sino más bien un siervo las relaciones entre campesistas y artesanos frente a un sistema ya esclavista se marcaron paso a paso hasta llegar a lo que es el capitalismo en donde yo lo podría definir como es la última forma de la explotación del hombre por el hombre no ha cambiado nada más bien solo se ha transformado debido a que el gran desarrollo de las ciudades aparecían ya los nuevos oficios como lo conocemos hoy los cuales generaron productos artesanos divididos en producto mercantil siempre o producto mercantil compuesto que las fórmulas eran dinero por dinero o también un intermediario como es un agente económico o comercial entonces yo creo que más que todo hoy en día en la actualidad podría citar un ejemplo de esclavitud moderna como es nuestro país tal vez la deuda externa que nos compete a todos y que estuvieran atados nuestros abuelos que estarán atados nuestros padres y que próximamente vamos a estar atados nosotros entonces considero que por parte del esclavismo nunca se ha transformado nunca ha desaparecido más bien se ha transformado y podría concluir que el feudalismo edificó la libertad y mejoró el trato de los esclavos de manera que los transformó en encadenados yo les podría denominar encadenados y con la aparición del capitalismo dichos encadenados se convirtieron en trabajadores como la diferencia con la única diferencia que recibían un trabajo asalariado y creo que daría fin a mi triada con una frase muy importante de Frank Gilpares que nos dice que las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos es la mente lo que hace al hombre ser libre un esclavo entonces creo que daría fin a esto y daría paso a mi próximo compañero para que pueda continuar ok la triada que voy a analizar a continuación es acerca de la revolución francesa en la religión y en la burguesía lo voy a desarrollar en un contexto general nos menciona que la revolución francesa fue un movimiento político social económico y militar que trajo como consecuencia el derrumble del sistema monárquico absolutista que hasta entonces había regido en Francia a su vez original establecimiento de un gobierno republicano democrático y la iniciación de una nueva época llamada contemporánea la revolución francesa difundió por el mundo ideales de libertad igualdad y fraternidad así como de soberanía popular y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del mundo y el ciudadano marcó cambios significativos en Europa y en el resto del mundo considerado como un periodo violento desarrollado en medio del conflicto después de la toma de la bastilla y la abolición del feudalismo se instauraba en el nuevo régimen de la burguesía en el principio eran despreciados por la nobleza sin embargo a través de los años fueron tomando poder por la acumulación de riqueza a la vez la burguesía era parte del tercer estado por este motivo las masas populares la apoyaban convirtiéndose en la nueva fuerza política dominante de igual modo podemos mencionar que el pensamiento ilustrado fue un detonante para el evento histórico de la revolución francesa siendo un movimiento intelectual filosófico y cultural tuvo gran influencia sobre los procesos políticos y sociales de Europa y América siendo el precursor de la independencia de Estados Unidos en 1776 el movimiento se desarrolló en medio del conflicto que generaba tener en cuenta a la razón y el conocimiento humano para sacar de la ignorancia a la humanidad el movimiento se difundía entre la burguesía y los sectores de la aristocracia se consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero el motivo el movimiento postulaba que llegaba a conocer al mundo a través del razonamiento la observación y la experimentación se negaba cualquier otra forma de conocimiento que no procedía del análisis racional generando conflicto entre el llamado así segundo estado conformado por las últimas religiosas debido a que las creencias populares o de la religión en sí eran tomadas como simples supersticiones en medio de la revolución Voltaire un exponente destacado del movimiento de la ilustración publica su obra la usurpación de los papas y otros escritos donde menciona textualmente y abre comillas antes de que el monstruo naciese no había existido guerras religiosas sobre la tierra tampoco querellas sobre el culto nada es tan cierto los más destacados impostores que escriben contra la tolerancia no deberían atreverse jamás a cuestionar la libertad cualquier a raíz de esta publicación se profundiza el conflicto que existía entre el segundo estado y el movimiento debido a que se atrevía a cuestionar la doctrina que había sido implantada por décadas como consecuencia las ideas que se propagaban dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico los pensadores de la ilustración crearon la enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento a la sociedad de la misma manera la ilustración difundió cuestionamientos al poder político vigente y a la idea de igualdad de las personas ante la ley de una influencia importante para los americanos quienes propicieron revoluciones independentistas de las colonias europeas la histografía liberal latinoamericana nos ha empeñado particularmente en destacar la influencia de la revolución francesa en el movimiento de la ilustración y así generar el proceso emancipador en el efecto histórico en la toma de conciencia de los pueblos latinoamericanos respecto a su vecino histórico nos menciona que las colonias no solo aportaban prestigio y peso diplomático a los imperios europeos también resultaban cruciales para la explotación y la exploración de los recursos naturales generando la acumulación de riqueza a su vez nos menciona que fortalecían a los nobles y a los estados imperialistas mediante la extracción de los accidentes productivos y la fuerza de trabajo a través del cobro de tributos o impuestos a los países sometidos que centralizaban en aspectos económicos y políticos nos menciona que las mercadas desigualdades dio origen a movimientos independentistas en latinoamérica desde periodos muy tempranos gracias a todas las ideas que influían en europa menciona también que no existe que no existen movimientos aislados sino movimientos que solo tienen una idea pero no han logrado consolidarse no obstante la población latinoamericana creció económicamente a pesar de tener las restricciones impuestas por el sistema colonial se vio afectada por el aumento de las restricciones donde el movimiento ilustrado tomaba más fuerza en américa porque no querían sentirse más oprimidos por la colonia además del crecimiento económico la sociedad había desarrollado una conciencia nacionalista debido a que tomaba ya como ajenos aquellos colonos que solo explotaban sus recursos así podemos ver que en consecuencia el movimiento de la ilustración tuvo efecto en américa latina y en su proceso de independización el elemento más significativo del proceso fue el surgimiento de las nuevas naciones dotadas de independencia y política la vida de los nuevos estados se desarrolló con distintos grados de progreso sustentando las estructuras económicas coloniales que presentaban un razo en común entre todas se encontraban en una situación de crisis como resultado de los años de explotación y de guerra de la colonia América se libera de las fraudes mercantilistas que le imponía el imperio cuando las colonias eran las que dominaban se permite la expansión del territorio y el crecimiento económico lleva a la región a por fin después de tanta guerra a poder disponer de sus recursos naturales y como conclusión de las tres riadas que te les he presentado el movimiento nos menciona que el movimiento de administración en Europa estimuló la revolución al debate en la investigación y la enciclopedia en América Latina la ilustración influía en la lucha emancipadora ya que las personas tenían un conocimiento sobre los pueblos libres autónomos e independientes que estaban siendo sometidos por el imperio las colonias americanas en Europa vieron la revolución francesa como un ejemplo a seguir y sus ideas marcaron huella en sus propios procesos de independencia a su vez la revolución francesa llevó a los pueblos latinoamericanos a la convicción de que también podían ser independientes podrían proclamar una constitución basada en derechos humanos y del ciudadano y como último punto quisiera nombrar a una frase muy que expone con el pensamiento ilustrado en América Latina de Simón Bolívar exponente latinoamericano en los procesos de independencia y nos menciona siempre será noble conspirar contra la tiranía contra la usurpación y contra la opresión del pueblo gracias se va a darle el paso a mi compañera ya les voy a hablar sobre tres conceptos que me parecen muy importantes para determinar algunas de las partes de la geoeconomía y que son la escritura con el informe del humanismo y la riqueza de las naciones en primer lugar solo les voy a mencionar brevemente lo que son cada una y luego voy a especificar que relaciones hay entre ellas la escritura con el informe es uno de los sistemas de escritura más antiguos que tiene el ser humano se sospecha que es el más antiguo y gracias a pruebas del carbono 14 se ha logrado establecer que uno de los hallazgos más recientes realizados en los 90 es de hace 3200 o 3400 años antes de Cristo que podría ser el escrito más antiguo de todos se escribía con cuñas sobre arcilla húmeda y algunas de las civilizaciones que lo utilizaban tenían hasta 2000 símbolos diferentes para expresar ideas las primeras fueron descubiertas por Petro de la Valle en Egipto ahora con respecto bueno ese es con respecto al primer concepto luego al humanismo dentro del humanismo tenemos varias corrientes pero la más importante es la que se vio alrededor de la época del nacimiento en Europa y pone básicamente al hombre como centro de todo al ser humano por lo que la idea del hombre viene a ser incluso mayor que la idea de Dios es un proceso y es un tiempo de reforma cultural educativa que pone algunas cosas en orden como la iglesia como la reforma luterana esto se vio en Italia especialmente en las ciudades de Florencia de Roma de Valencia de Valencia perdón alrededor del siglo XV antes de Cristo y luego tenemos la riqueza de las nociones que es un libro de Aaron Smith que se compone de cuatro o cinco ideas principales y que nos habla básicamente de cómo una mano invisible va a controlar el mercado para que las leyes de la oferta y la demanda en equilibrio establezcan un mundo mejor en cuanto a economía y claro no se puede preguntar cómo estos tres conceptos pueden relacionarse entre sí bueno la verdad es que a pesar de ser términos tan separados en aspecto cronológico tienen mucho que ver entre sí veamos por ejemplo la relación entre escritura con uniforme en el humanismo a ver como vemos la escritura con uniforme es una de las primeras maneras de expresión del ser humano que de las que se puede tener registro porque aparte claro de la comunicación gutural y hablada de la que tenemos evidencia evolutiva bueno en el humanismo se fomenta el estudio de las lenguas antiguas no solo de las lenguas de la escritura con uniforme sino de muchas otras de las que se tenía más información para ese entonces pero en estos momentos igual alrededor de 1600 o 1700 fue donde se descubrió los primeros hallazgos de escrituras con uniformes los más antiguos sí que son más recientes los hallazgos de escritura con uniforme más recientes son más tienen una mayor antigüedad pero los primeros hallazgos de escritura con uniforme se realizaron alrededor de 1600 o 1700 luego también tenemos que se valoraba mucho la manera de comunicación y la imprenta como que surgió alrededor de estas épocas con Gutenberg permitía la difusión de varios tipos de conocimiento aparte durante la época del humanismo existía una libre interpretación de los textos religiosos y de la Biblia por lo que se utilizaba la razón como un valor supremo y la fe se movía la fe se desplazaba de Dios al hombre ¿cómo podríamos relacionar el humanismo con la riqueza de las naciones que es la obra de Adam Smith? bueno a lo largo de la historia y especialmente en los textos religiosos se ha tratado a las personas con más éxito económico como aquellas que son impías o que no son dignas ante los ojos de Dios solamente hace falta ver algunos de los capítulos del Nuevo Testamento para evidenciarlo pero a pesar de eso durante las épocas del humanismo se transmitió o se cambió esta mentalidad y se vio el comercio como algo más dejó de verse el comercio como una actividad pecaminosa o como una actividad no grata ante los ojos de Dios sino que mediante escrituras calvinistas se pasó a verlo como la bendición de Dios al dueño de la tierra como fruto de su trabajo bueno en cuanto a la riqueza de las naciones tenemos que hay cuatro conceptos específicos que son la especialización Adam Smith veía que es mucho más produce una mayor rentabilidad del hecho de poner a varias personas trabajando en una misma área que el tenerlas separadas trabajando en diversas áreas luego tenemos también que se fomenta bastante el consumismo dentro de la mentalidad de Smith porque es necesario que las personas consuman pero aún así esto no quita que Adam Smith no creyera que el ser humano no tiene otras necesidades más que las fisiológicas o que las necesidades de entretenimiento él estaba consciente de que un ser humano no iba a tener un mismo tipo de trabajo todo el tiempo y veía como un final una mejora del sistema que propuso y del capitalismo luego hablaba de que se le tendría que una de las terceras ideas más importantes es que tendríamos que hacer con los ricos con los que tienen la mayor parte del dinero bueno pues Adam Smith decía que no que los ricos no hacían lo que hacían específicamente que en su fin mayor no era únicamente el dinero sino que lo era el honor y el respeto que el dinero les daba el estatus la fama entonces como lo que proponían las leyes o los cristianos y católicos delante de épocas anteriores a las humanistas de tachar a los ricos o a los comerciantes de pecaminosos no era algo que Adam Smith tenía en mente ni tampoco el poner impuestos porque los ricos en ese caso simplemente se movilizan de país o de región y lo único que proponía hacer era un libre mercado en el que no se le quitara de cierto modo las riquezas a las personas que se la habían ganado y por último tenemos la educación del consumidor porque si bien tiene que haber un consumismo esto no significa que el consumidor tiene que consumir lo que sea sino que tiene que saber qué consumir y para esto él buscaba que la educación se torne hacia esto que la educación cambie únicamente no hablaba de una mano invisible que iba a regular la oferta y la demanda sino también acerca de la educación al consumidor bueno estos han sido todos los conceptos que tengo para el día de hoy ahora le doy el paso a mi compañero gracias ok para continuar con el conversatorio quiero partir señalando lo que cómo define la economía Pascal Lord que es un político y económico de francés entonces nos dice que lo define como el análisis de las estrategias de orden económico especialmente comerciales decididas por los estados en el contexto de las políticas para proteger las economías nacionales y poder adquirir el dominio entonces para comenzar con respecto a la geoeconomía quiero partir de mi triada que es la revolución industrial el poder y la naturaleza entonces vamos a comenzar con el poder según Mitch nos dice que la voluntad de poder estamos refiriéndonos a una fuerza que domina y son dominadas y que se encuentran en una lucha impidiendo que existe un equilibrio entonces cuando Mitch defiende la vida a lo largo de este tema está defendiendo en sí a la vida humana sobre todas las cosas encima de todo entonces nos dice que la vida básicamente es voluntad de poder y que no se trata de un poder político o una lucha o un perdón y no se trata de de una lucha más bien se trata de de algo apasionado de algo optimista y que básicamente está presente en la naturaleza entonces nos dice también que cualquier represión de esta voluntad puede expresar un resentimiento contra la vida y básicamente nos dice que es una afirmación de un desarrollo individual para poder entender mejor acerca de lo que Mitch nos quiere decir en cuanto a la voluntad de poder quiero mencionar que la vida actúa que perdón que la voluntad de poder actúa como un motor de vida donde el objetivo es individualista para el desarrollo y la superación donde existe una lucha de estas fuerzas que interactúan entonces para poder conectarlo con el siguiente elemento quiero destacar que el ser humano necesita de la naturaleza y podemos llamarlo a esto como un sistema en cuanto a la vida donde se basa en la interacción del ser humano y de la naturaleza y en el medio se encuentra la voluntad de poder donde claramente el ser humano posee una fuerza que domina la naturaleza sabemos que el ser humano necesita de la naturaleza para sobrevivir recordemos que el ser humano se basó en la agricultura y cuando recién comenzó a volverse sedentario el quedarse en sí en un pedazo de tierra es evidencia que el ser humano necesita de la naturaleza ahora bien para poder visualizar mejor esta conexión quiero mencionar un acontecimiento que es la revolución industrial donde llamamos revolución industrial en sí al cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando una economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de una industria donde esta revolución industrial surge en la segunda mitad del siglo XVIII en Reino Unido en Gran Bretaña entonces en la revolución industrial nos damos cuenta cuando los campesinos emigran en la ciudad para poder obtener un trabajo y realizar una transformación del producto para que mejoren la economía y no solamente la economía sino el estilo de vida del ser humano entonces aquí podemos ver en sí un impacto en la naturaleza ya que el ser humano comienza a utilizar estos productos ya no como en primeras instancias una fruta un ejemplo sino más bien ya lo comienza a a consumir mediante ya una transformación entonces partiendo de esto quiero decir que existe un conflicto en donde en donde en sí el impacto y el conflicto se encuentra en la naturaleza y que de cierta manera se está atentando contra contra esta mediante la fuerza de poder que posee el ser humano para mejorar su estilo de vida de manera de desarrollo individualista o superación tanto en lo económico en lo social y lo cultural entonces podemos decir que conectando con la geoeconomía la naturaleza en sí es un elemento por el que se puede atribuir estrategias para un orden económico social y cultural es así que de esta manera he tomado estos tres elementos en donde claramente podemos ver la relación o la interconexión que existe en cuanto a la geoeconomía y con esto sería todo mi intervención y quiero dar paso a mi siguiente compañera Gracias Liz Buenas tardes con todos la triada que voy a desarrollar el día de hoy es capitalismo socialismo y poder orientados en los impactos de la geoeconomía y el conflicto por un lado recordemos que el capitalismo y el socialismo son dos ticos sociales pero principalmente económicos cuyo propósito no es otro que modelar políticas procesos para el desarrollo de las naciones su mayor propagación tuvo lugar tras la segunda guerra mundial con el respaldo de Estados Unidos en occidente por el capitalismo y en la unión soviética en oriente por el socialismo ambos sistemas buscan la prosperidad de su pueblo y en esencia ambos son irónicamente opuestos en palabras de uno de sus mayores defensores Friedman el capitalismo encuentra el crecimiento y enriquecimiento en la libertad por otro lado los defensores y socialismo que desde los Estados Unidos solo se logran a través de la equidad a lo largo de la historia la aplicación de los sistemas han dejado abiertos debates que permiten alabarlos y destruirlos no deliberaremos cuál es mejor ni decidiremos las condiciones idóneas para su funcionamiento capitalismo y sus procedentes se han propagado para evitar el estancamiento de la sociedad y sin embargo el desarrollo logrado solo generado nuevos problemas exteriorizando intereses egoísticos por parte de sus difusores aún en desarrollo se violan derechos humanos aún en desarrollo cada día nuestra sociedad decae moral y éticamente y aún en desarrollo existe el conflicto es entonces que tal vez la base destructiva de estos sistemas se halla en la motivación de propagación de los mismos parte del interés vital de la conservación y aumento que explicaba Mitch como mencionó mi compañera esta es la voluntad de poder inherente y vital en el nombre la que explica por qué se conservan sistemas imperfectos que producen soluciones y problemas al mismo tiempo se falta un pequeño recordatorio de las consecuencias de la guerra fría que impulsaron nuevos criptos bélicos y dividieron naciones como Corea o Alemania únicamente por mantener una ideología en territorios venados de las superpotencias eso sin mencionar las consecuencias indirectas que trajeron a la economía mundial cada una de las decisiones de respaldo por parte de las hegemonías de las hegemonías perdón derrocando creencias propias y sistemas más estables como los sistemas comunitarios consideremos entonces también las reflexiones de Klein respecto a que las políticas económicas han alcanzado gran importancia en países capitalistas únicamente por su impacto en la psicología social a partir de desastres o contingencias de esta manera tanto el capitalismo y el socialismo son dos ideologías que se aprovechan de la conmoción y la confusión de este acelerado desarrollo haciendo que la sociedad acepte reformas impopulares y volvamos a un vaivén de desarrollo y conflicto Mitch mencionaba que todo lo conquistado se mantiene solo si se conserva no me porque hablaba metafóricamente para explicar el funcionamiento de la voluntad de poder en el humano pareciera que estas fueron las palabras de motivar a las potencias a propagar conservar y controlar todos los sistemas de gobiernos más influyentes en nuestro siglo que en lugar de ordenar nuestro vivir construyen y se aprovechan del desastre y nos llevan a crisis y únicamente se sostienen en pequeñas treguas de estabilidad socialismo capitalismo y el poder que ambos ejercen sobre las naciones confluyen por definición en desarrollo pero en la historia no se ha demostrado que también confluyen en conflicto la necesidad del ser humano de decidir las bases que guían su orden y su felicidad lo han llevado a descubrir como mencionaba Morín que los sistemas de sociedad no solo se basan en conceptos como libertad o equidad somos seres complejos y necesitamos de sistemas complejos para describir nuestras secciones finalmente entonces mi triada capitalismo socialismo y poder es solo una de las infinitas triadas que explican y conservan la existencia de disciplinas como la economía que en palabras de Edward es una rama de conocimiento político que mantiene la antigua rivalidad existente entre las naciones utilizando medios económicos en lugar de bélicos refiriéndose al continuo conflicto del poder de las ideologías mencionadas así como su conservación en el tiempo doy paso a mi compañero listo buenas tardes con todos mis compañeros ingeniero los elementos de mi triada son competitividad nacionalismo y comunicación primero que es comunicación bueno sabemos que la comunicación es un proceso donde interviene un emisorio un receptor en el cual transmiten un mensaje también creo que es importante entablar de nuevo lo que habló un compañero anteriormente sobre la escritura con un informe los inicios de la comunicación entre los hombres pueden datar desde la prehistoria donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse esto pueden traducirse como sonidos y también utilizaban pinturas que pueden clasificarse como los primeros intentos de una expresión o comunicación escrita las primeras civilizaciones que trasladaron lo oral a lo escrito lo hicieron alrededor del año 3400 a.C. lo que conocemos como escritura con informe y que obviamente puede ser entendida como la primera muestra de comunicación escrita que evolucionó y llegó a ser como la conocemos el día de hoy pero que es lo que dicen algunos autores sobre este tema una primera definición de comunicación la encontramos en la retórica de Aristóteles quien la considera como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos en nuestro alcance dejando muy claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión es decir el intento que hace el orador o emisor de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista así también tenemos a Herbaz que es un teórico de la comunicación que define a la comunicación como el proceso a través del cual una persona o personas transmiten a otra u otras por cualquier procedimiento con un mensaje con contenido diverso utilizando intencionadamente signos dotados de sentido para que puedan ser entendidos entre ambas partes a fin de establecer una relación que produzca efectos aquí podemos ver que ambos autores tienen como objetivo que el emisor pueda crear un efecto en el receptor es decir que pueda haber una persuasión entonces podemos decir que la clave de una comunicación eficaz consiste en que el proceso sea exitoso es decir que el mensaje sea transmitido y entendido con claridad por parte del receptor sin malinterpretaciones ni omisiones de información mi segundo término es competitividad yo quisiera tomar lo anteriormente dicho por Luis que se refirió a que el ser humano por naturaleza busca sobresalir y esto lo hace por medio de las habilidades que cada uno posee la competencia es probablemente la mayor fuerza de que dispone nuestra sociedad para conseguir que las cosas sean mejores en múltiples aspectos de nuestra vida es el impulso que nos anima a explorar nuevas oportunidades de generar valor para las personas generar nuevas soluciones más sofisticadas y sacar provecho de toda la innovación y la tecnología del momento según Michael Porter en la economía actual globalizada y cada vez más competitiva los factores tradicionales de esa riqueza es decir lo que nosotros conocemos tierra recursos naturales trabajo ya no pueden producir ni explicar por sí mismos las razones de por qué ciertos países generan mayor riqueza que otros la clave está en la competitividad y particularmente en la productividad de las naciones y sus industrias en particular es decir que la competitividad de una nación depende de la capacidad que cada una de sus industrias tenga para innovar y mejorar debido a la presión y el reto que tengan por la competencia que se encuentra en el mercado nacionalismo el concepto de nacionalismo viene asociado fuertemente al surgimiento de los estados como centro de organización social y política el nacionalismo se lo puede entender como un apego especial a la propia nación y a cuanto le pertenece cabe recalcar que el nacionalismo surgió a partir de la edad moderna y para Ernest Gelner el nacionalismo era una condición sociológica y probable pero no garantizada resultado de la modernización la transición de la sociedad agraria a la industrial que es en donde se consolida el nacionalismo en donde los individuos se identifican unos a otros como parte de un mismo territorio a partir de cultura un lenguaje común y una educación igualitaria para todos en donde existe movilidad social y laboral pero que pasa cuando uno de estos elementos presenta una problemática o un conflicto a que me refiero con esto por ejemplo desde mi punto muy personal de vista la comunicación incide en la existencia de competitividad la que a su vez puede forjarse en un nacionalismo el cual puede acarrear una carencia en la comunicación desde entre individuos o países generándose así un ciclo entre estos elementos si la comunicación es eficaz no se omite información y existe un buen entendimiento por parte del receptor puede generarse competitividad pero si la comunicación es deficiente la competitividad en una organización o gobierno también se verá afectada así también la competitividad puede traer consignidad en nacionalismo a futuro pues si un país se cree y es competitivo obviamente querrá poner su economía por sobre la de los demás y cabe recalcar que un nacionalismo excesivo puede derivar a varias problemáticas como por ejemplo la xenofobia o la discriminación a individuos ajenos a aquel país nacionalista pongo de ejemplo de esto al caso que quizás sea el más resonante en cuanto a nacionalismo excesivo que es Alemania donde Adolf Hitler supo canalizar el descontento y la frustración alemana de la derrota de la primera guerra mundial realizando actividades atroces que conlleven a la supremacía aria otro ejemplo que me gustaría establecer es la guerra de las Coreas anteriormente mencionada por mi compañera realizada desde 1950 a 1953 en donde después de la segunda guerra mundial Japón retiró sus tropas de la península coreana y luego de haberla tomado por más de 35 años y es entonces en que Estados Unidos toma el lado surcoreano y la Unión Soviética el lado norcoreano y hasta el día de hoy estos dos países se encuentran en permanente enfrentamiento pero ¿por qué pongo de ejemplo estos dos países? creo que es un claro ejemplo de cómo un conflicto puede generar diversos resultados por un lado Corea del Sur es un país altamente competitivo con una gran innovación tecnológica con una gran economía mientras que Corea del Norte se convirtió en un país con una economía totalmente cerrada entonces podemos decir que los conflictos también inciden mucho en el rumbo que toma la geoeconomía pues si bien existe incertidumbre aquellos que logren adaptarse mejor de manera de mejor manera a los cambios innoven y sepan tomar retos como oportunidades podrán sobresalir y esto lo hemos visto en lo que se denomina la teoría del caos en donde existen muchas y mucha incertidumbre pero aquí siempre hay que tener la capacidad de adaptarse a los cambios gracias 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 gracias